Aclaración A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudo-academic, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Queridos amigos, ya tenemos los Simmoldops de esta temporada primavera 2022 de la Plataforma Naranja, así que repasemos a ver con qué animes nos encontramos en esta lista. La noticia El día de ayer, lunes 11 de abril, Crunchyroll anunció los animes que tendrán doblajes simultáneos dentro de esta recientemente comenzada temporada de primavera 2022, y la cual se está destacando por encima de las temporadas anteriores debido a que hay una marcada y notoria fase de fusión con Funimage, lo que permite no solamente tener Simmoldops dentro de la Plataforma Morada, sino también ya la muy conocida campaña de jueves de doblaje. Pero centrémonos en los Simmoldops, que se dieron a conocer el día de ayer, y que sumarán 14 nuevos doblajes simultáneos dentro de este muy querido Servicionaran, teniendo así a los animes de A Couple of Kukos, A Haren San Wajakarinai, Ascendence of a Bookworm, Season 3, Dance Dance Dancer, Love After World Domination, Reckon of the Rose King, Sainzine Feeling Love, Sikimori's Not Just Acuity, The Ancient Mangus Brain, Oa 2, The Greatest Demon Lord, In Shriver, As In Typical Nobody, y los animes más esperados por la comunidad, que sin duda alguna lo son, la temporada 2 de The Rising of the Shield Hero, That Alive temporada 4, Sí señores, That Alive temporada 4 tendrá doblaje, aunque las tres temporadas anteriores aún no la tengan, por ende parece que es más que seguro que en un futuro tendremos todo That Alive doblado. Kaguya-sama Love is World Ultra Romantic Season 3 y el doblaje de un anime recientemente estrenado y que está dando mucho que hablar nos referimos al ahora popular Spy X Family. Todos estos animes mencionados ya se encuentran disponibles dentro del servicio naranja en el formato de Simulcast, o sea, emisión simultánea con el Japón. Pero como ya es costumbre, seguramente en un par de días o semanas estaremos teniendo estos animes con doblaje al español latino. Así también, a diferencia de anteriores ocasiones en donde Crunchyroll anunciaba los doblajes simultáneos ya con elenco y estudios de doblaje confirmado, en esta ocasión dicha información no se dio a conocer ni tampoco la fecha específica en la cual se irán soltando los capítulos doblados de estos Simul Dubs de la temporada primavera 2022. Cuando tengamos más información con respecto al estudio de doblaje, al elenco y las fechas de estreno, segurísimo lo estaremos trayendo aquí dentro de este humilde canal. Así también, otra circunstancia muy llamativa en esta ocasión es que, a diferencia de ocasiones anteriores, aquí podemos notar notoriamente que habrá series exclusivamente dobladas al español latino y no al portugués del Brasil para la misma plataforma y también viceversa. Animes que solo tendrán doblaje para Brasil y no así para Latinoamérica. En el caso de Latinoamérica tendremos doblajes exclusivos de That Alive, Ahare San, Oaxacarenai y Ascendance of Inborn World Season 3, los cuales no tendrán doblaje para el servicio brasileño, mientras que para los hermanos del Brasil podrán disfrutar del doblaje exclusivo de The Dawn of the Witch y del anime de fútbol A Oaxi. Según las fuentes provenientes de Crunchyroll, esta decisión de que cada servicio tenga algún que otro doblaje exclusivo se debe a un análisis extenso y profundo del tipo de contenido que más se consume en ambos servicios, entiéndase, en el servicio de Latinoamérica y en el servicio de Brasil. ¿Pero qué ustedes opinan al respecto? ¿Les gusta esta lista naranja de Simul Dubs para esta temporada? ¿Cuáles son los que más ansiosamente esperan? Ya saben, pueden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. El video del día de hoy, como todos los informativos que encontrarán aquí, fueron posibles gracias al apoyo directo de los miembros de este humilde canal. Dentro del nivel super encontramos a... Natsuki, One Universe, Lushikato Himura, Line, Yutakotsu, Ricard-06 y Luis Alex. Mientras que en el nivel mega estuvieron apoyándonos los amigos... Dark Treasure, Enien al máximo, Soy Caché, Jovan Díaz, Gonzalín y Daniel G. Recuerda que tú también puedes apoyar al canal directamente haciéndote miembro con el enlace que vas a encontrar en la descripción y también puedes ayudarnos suscribiéndote con tu cuenta de Amazon Prime Video de manera gratuita a nuestro humilde canal de Twitch donde solemos hacer directos muy interesantes. El enlace a nuestro YouTube moradito como a las demás redes sociales del canal lo vas a encontrar en la descripción. ¡Gracias!